Y ella dijo que sí, así que ya veremos. Regresamos con más noticias del espectáculo en unos minutos. Tengo tanta hambre que voy a ir rapidísimo a Wendy's a comprar un delicioso sándwich de pollo que probé hace unos días y me encantó. ¿En qué les voy a ayudar? ¿Me puedes dar dos combos de Asiago Ranch Chicken Club, por favor? Ok. Hola. Bien, ¿y tú? Gracias. Gracias a ti, igualmente. El Asiago Ranch Chicken Club de Wendy's no es un sándwich de pollo regular. Solo Wendy's te ofrece un club de sándwiches de pollo con ingredientes exquisitos. Bacon cocinado y fresco, tiras de queso de Asiago, salsa ranchera, lechuga, rebanadas de tomate y un filete de pollo jugosito. Todo esto puesto en un pan con mantequilla tostadito con el filete de pollo de tu elección. Picante, criollo o a la parrilla. Wendy's, ahora es mejor. Y continuando con más noticias del espectáculo, quiero presentarles a la estrella de la semana, el Asiago Ranch Chicken Club de Wendy's. Y para que sepas cuál es ese delicioso sabor del que te estoy hablando, solo tienes que llamar al 1-888-234-4156 y las cinco primeras llamadas recibirán cuatro cupones para que puedan disfrutar con toda la familia, cualquier combo, incluido el exquisito Asiago Ranch Chicken Club, cortesía de Wendy's. ¡Suscríbete al canal!